La palabra de Dios en José, Josué 24, 15, dice lo siguiente. Que si no quieren servir a Yahvé, escuchen, que si no quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quienes servirán. Si a los dioses de sus padres sirvieron en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos que ocupan el país en el que ahora viven ustedes. Por mi parte, yo y los míos, yo y mi familia, serviremos a Yahvé. Palabra de Dios. Hermanos, esta palabra es bien impactante porque Josué no está pasando lo mejor en su vida. Josué está pasando un momento difícil en el cual lo están persiguiendo. Lo quieren matar porque lo quieren hacer que él empiece a servir a dioses paganos. Pero él se pone de frente y dice, ah, ah, me pueden dar dinero, me pueden dar puesto, prestigio, pero mi familia y yo serviremos a Yahvé, a Dios. Cuando uno tiene la perspectiva recta a quién está sirviendo, por qué lo está sirviendo, empiezas a ver cosas maravillosas. Y uno a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero servir a Dios a veces te hacen pasar unos ridículos grandes. Antes, yo antes de, cuando era empresario y no iba a la iglesia, tenía un montón de amigos y siempre compartía con ellos, salía con ellos, pero algo raro pasó cuando yo empecé a ir a la iglesia. O sea, todavía no era fraile, no había discernido este tipo de vocación. De una manera particular, que cuando yo empiezo a ir a la iglesia, frecuentemente la cantidad de amigos que yo tenía, digamos, de 20 bajó como a 10. Y me daba cuenta que ya no me llamaban porque yo decía que era un hombre aburrido, que no tenía fiestas, que no salía con mujeres, que no la pasaba tan bien como antes. No, uno incluso, cuando estaba yendo a la iglesia y le dije que estaba considerando ser sacerdote, me dice, ay no, ya no solamente eras aburrido, sino que esta maricón te ha vuelto ahora. Y a mí ahora me da risa, ¿no? Porque en una ocasión yo llegué a mi país ya vestido como fraile, lo cual, francamente, esto de ser sacerdote no era lo que yo quería. Yo nunca soñé con ser sacerdote. Esto fue un proceso a través de mi servicio en la parroquia, en el ministerio, en el cual lo fui descubriendo. Pero a mí me llamó la atención una ocasión, llego a mi pueblo, no bien vestido, con mi hábito. Y yo siempre había querido saber cómo se sienten las mujeres cuando andan con vestido. Entonces, cuando la primera vez que yo me puse el hábito, yo decía, diantre, qué cómodo andar con esto, ¿no? Con razón las mujeres cuando caminan andan bien elegantes así, ¿no? Y los hombres siempre queriéndolas ver más de lo necesario. Yo siempre me impactaba que uno de hombres siempre ve a las mujeres cuando se van caminando. Y yo, desde que me puse el hábito, me doy cuenta que cuando voy caminando, las chicas se me quedan viendo. Y digo, señor, toda la gloria para ti. Pero lo interesante fue esto. Llego a mi país vestido de fraile. Estoy comprando una comidita. Y se me acerca una señora, más o menos de mi edad. Y me dice, en mi pueblo, mi pueblo es bien católico. Esta no sé de dónde salió, parece que andaba por ahí. Y me dice, disculpa, ¿qué eres? Y le digo yo, ¿qué soy? Hombre. No, 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 ¿por qué andas así vestido? Y le digo, porque soy religioso. Y me dice, ¿tú eres cura? Y le digo, sí, estoy estudiando para ser sacerdote. No, mijo, no te vuelvas un desperdicio. Me dice, mejor usa ese cuerpo para algo bueno. Miren que uno en la vida se encuentra cada tentación, cada momento difícil, que te van a tratar de cambiar del camino que Dios te ha llamado. Y eso no solamente para un sacerdote, para un religioso, como el hermano Oscar, un predicador que lleva ya más de 40 y algo años predicando. Estoy seguro que las tentaciones a los ministerios de música continuamente van a ser tentados, servidores de intercesión. Cada uno de nosotros va a tener un momento en el cual va a sentir que lo quieren jalar de regreso hacia donde venimos. Pero, si tú has tenido un encuentro personal con el Señor, debes clamar, debes reconocer como Josué y decir, mi familia y yo serviremos a Shaveh, serviremos a Dios. Pero eso solo lo puedes decir si has tenido un encuentro personal con Dios. Si has pasado por el trago amargo y has descubierto un Dios vivo y resucitado. Con eso, quiero que vayamos a un pasaje que habla mucho de lo que es negarse a sí mismo y aceptar el llamado de Dios sin importar las consecuencias. Si me acompaña, vamos a Génesis capítulo 6, por favor. A Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, por favor. Versículo 5. Y dice la palabra de Dios. Aquí nos encontramos con un famoso pasaje. Aquí encontramos que ha encontrado ese pasaje. Díganme amén. Amén, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del famoso pasaje de Noé y el arca de Noé. Dice la palabra de Dios. Ya ve, vio la maldad del hombre en la tierra. Era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, ya ve, borraré de la superficie de la tierra extra humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales, los reptiles, las aves, pues se pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de ¿de quién se había ganado el cariño? De Yahvé. Quiero que se den cuenta de algo fascinante, hermanos. Dios estaba por destruir la faz de la tierra. Todo aquello que respiraba existía y Dios había creado después de Adán y Eva iba a quedar aniquilado. Pero había un hombre llamado Noé, que se había ganado el cariño de Yahvé. Y a mí me fascina lo que está pasando acá y quiero que usted se dé cuenta de lo siguiente. Para Noé, aceptar el llamado de Dios en este momento no fue algo fácil. Dios le llama a Noé a que empiece a predicar, a enseñar, a traer al arrepentimiento. Pero ¿cuántos de aquellos a quien Noé le predicó del arrepentimiento lo siguieron? Solo los burros, las burras, los animales. Entonces, si vemos la perspectiva de Noé, a mí me llama la atención porque al ver a Noé, él no fue un predicador exitoso. Estoy seguro que si a Noé lo hubiesen invitado aquí a Mississippi, ustedes hubieran dicho, no, por favor no traigas a ese predicador fracasado. Porque para las cosas del mundo, para las cosas del mundo Noé, fue un fracasado. ¿A cuántos hombres convirtió? Afuera de su familia, ¿quién se subió a la barca? Nadie, 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 ni su mejor amigo le creyó. Él como un bobo empezó a hacer esta barca, empezó a construirla, pero nadie le hizo caso. ¿Alguien le ha pasado eso? Que invita amigos, conocidos, familiares, y uno dice, diantre, yo soy una persona fracasada. A mí nadie me hace caso. Nadie me acepta la invitación de ir al grupo de oración. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, pensemos hoy, ¿Cuántos de ustedes invitaron a un familiar o amigo para que viniera hoy al retiro? ¿Ah? Y de esas personas, ¿alguien vino? Entonces, ustedes dirían, bueno, me asemejo a Noé. Yo también soy un medio fracasado. ¿Saben qué? Para el mundo, para el mundo, sí, Noé fue un gran fracasado. Para el mundo, se lo recalgo. Para el mundo, Noé fue un fracasado. Pero dice la palabra de Dios. Y aquí está, hermanos, donde no te fijes en lo que te dice el mundo. Si yo me hubiera fijado en lo que esta señora me dijo, mira, eres un desperdicio. Mejor, búscate una buena mujer. O aquellas personas que me dijeron, oye, no te vuelvas un aburrido. Con eso, mejor sigue haciendo lo que hacías antes. Noé, algo grande que ocurrió. Fue lo siguiente. Sus amigos, sus amigas, nadie los siguió a la barca. Pero, ¿saben quién en verdad sí se salvó? La familia de Noé, para la gloria de Dios. Para el mundo, tú puedes ser un fracasado, siguiendo la renovación. Pero cuando llegues al cielo, te van a decir, bendito sea Dios. Porque quizás no salvaste a todo Mississippi, Estados Unidos o tu país. Pero has salvado a tu familia. Bien hecho, te subiste a la barca y ahora eres un predilecto para la gloria de Dios. Dios no te pide grandes cosas. Te pide que a esa mujer, a ese hombre que te ha confiado, a esos hijos que te ha dado, lo lleves por el buen camino para la gloria de Dios. Y si tú lo haces, verás la gloria de Dios. Tú y tu familia se salvarán. Y eso es algo maravilloso. Porque el Señor le dijo a Noé, entra en el arca, tú y tu familia. Pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Pero ahora vamos a entrar mar adentro. Como decía el Papa San Juan Pablo II, Duque Alto. Entonces, pónganse bien sus salvavidas. Pónganse bien ropa de baño. Vamos a entrar a la barca. ¿Les parece? ¿Por cuántos días entraron a la barca? ¿Por cuántos? Para que empecemos a entender, hermanos, lo que ahora vamos a ver es algo bien interesante en la palabra de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pasen unos dos capítulos adelante. Y dice, después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. Imagínese usted, 40 días metido en una arca, con un diluvio cayendo. Usted escuchando en torno a usted que animales están muriendo, árboles están cayendo. El mundo está siendo destrozado. Es como cuando aquí en Mississippi, para el huracán Katrina, ¿verdad? Eso fue algo horrible. Yo recuerdo cuando pasé el huracán María en Puerto Rico. Eso para mí, yo he vivido terremotos, temblores. Pero los huracanes, yo les tengo respeto. Porque uno solo escucha como una bestia afuera, los árboles como caen y como todo se está destruyendo. Cuando tú decides seguir al Señor, prepárate para la prueba. Porque vas a ser pasado por el fuego como el oro es purificado en ello. Seguir al Señor, servirle como Josué, como Noé, no era algo fácil. Imagínese estar cerrado ahí por 40 días con la suegra. Qué bendición, verá los que están casados. ¡Amén! Es que las suegras son buenísimas. Mi mamá ahora es suegra, entonces mi mamá es hermosa. Yo la amo. Yo no sé, mi cuñado, ¿no? Hay suegras encantadoras, en verdad que sí. Miren, las suegras de Pedro. Fue un encanto. Pero quiero que vayamos a esto. Lo que ocurre en esos 40 días, se me asemeja a lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Cuando nos subimos a la barca, cuando entras a la iglesia, hay muchas tentaciones afuera. Hay muchas atracciones económicas. Cuando tú te subes a la iglesia a ser un director, el presidente de la renovación, o director de un ministerio de música, o un predicador, uno se tiene que privar de muchas cosas. Porque aquí no hay un fondo para pagarle al coordinador, para que pague su gasolina, que viva 40 minutos de acá y que venga regularmente. A veces nosotros tenemos que gastar cosas que no están en nuestro presupuesto, o que no tenemos la capacidad. Entonces hay muchas cosas que subirse a la barca requieren de sacrificio. Pero quiero que se den cuenta de algo. Que es impresionante como Dios obra hoy en Noé. 40 días no fueron fáciles. Pero dice la palabra de Dios que después de 40 días, ¿qué ocurrió? Las aguas cayeron en su nivel. El arca paró, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. Y en Génesis 8.8, interesante, después de 40 días, Noé hizo un gesto que me llamó mucho la atención. Él agarró una paloma, dice la palabra de Dios. Entonces, entonces Noé soltó a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Entonces tomó una paloma. Atención, católico. ¿Qué representa la paloma? El Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto lo hace él 40 días. Quiere decir que envía la paloma la primera vez. Y la paloma se va y regresa, dice la palabra de Dios. Quiere decir que esperó ahora 7 días más. Envió la paloma, dice la palabra de Dios. Continuamos, ¿no? En el versículo 8.11. Y dice, la paloma regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Entonces Noé se dio cuenta que las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Pasamos al 12 y todavía esperó otros 7 días. Y soltó a la paloma que ya no regresó más a la barca. Atención. En la Biblia los números son bien importantes. Si usted no se ha dado cuenta, ¿qué empieza el próximo miércoles en nuestra Santa Iglesia Católica? La cuaresma. ¿Cuántos días son la cuaresma? 40 días. Por eso se dice cuaresma, 40. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en algo particular y lo bello es esto. ¿En cuántos días fue la creación del universo? ¿En cuántos? Siete días. Seis días y el séptimo para descansar. En el séptimo día, el día de descanso, Noé enviaba la paloma. ¿La envió cuántas veces? ¿Cuántas veces? La envió una. La envió dos. La envió tres. Atención, católico. La envió una. Representando al Padre que estaba haciendo la creación. La envió dos veces. Envía, reconociendo al Hijo que estaba renovando la tierra. Y por último, la envió una tercera vez. Representando que el Espíritu Santo son, era aquel que sondeaba en el principio de las aguas. Y nuevamente está sondeando en la nueva creación del arca de Noé. Lo hermoso de esto es que cuando tú te subes al arca, Dios está haciendo una nueva generación en ti. ¿Y por qué la palomita? ¿Por qué la palomita con la ramita de olivo? ¿Por qué la segunda vez? Porque la segunda vez significa que si nosotros hervimos al Señor, seremos como una rama de olivo. Somos parte del tronco principal que es Yahvé, que es Dios. Y eso es una bendición. Porque nos muestra a qué estamos llamados. Ahora, por último, les comparto esto. Lo grandioso es, todavía dice que cuando vuelve, envía la paloma y ya no regresa. ¿Por qué la paloma ya no regresa? Si nos damos cuenta, en el capítulo 8, 11, todavía esperó otros siete días más. Y soltó la paloma que ya no regresó más al arca. Las palomas tienen algo bien interesante. Ellas tienen una visibilidad corta y larga que es única. La razón por la cual el Señor usa la paloma es porque nos representa la distancia espiritual que el Señor quiere llevar en usted y en mí. Las palomas no son como nosotros que andan así viendo para todos lados. Las palomas, cuando ponen su mirada en un propósito, ahí se van. En eso se enfocan. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Quiere enfocarnos para llevarnos a una mayor dimensión. Entonces, ahora, hablándoles del servicio. Hablándoles del servicio. Servir a Dios, como Noé, como Josué, vamos a aparentar unos fracasados. La gran pregunta es, ¿dónde está el secreto del servicio? ¿Dónde está el secreto del servicio? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser unos verdaderos servidores? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace diferente que a los demás? Personalmente, les soy franco. En mi vida, yo nunca soñé, como les dije, en ser un sacerdote. Yo, mi sueño, como muchos latinos, nos encanta una bola redonda que nos gusta patear, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Fútbol. A mí, mi mamá siempre me tenía un chiste. Decía que en mis venas no había sangre. Lo que había eran pelotitas de fútbol. Me dice, si yo te pongo, me dice, una pelota en la mesa y te pongo un plato de comida al otro lado, seguro que tú te vas a ir a la pelota. No, porque era mi gran pasión. Era mi sueño, mi anhelo, mi locura. Y todos tenemos cosas que nos atraen, que nos mueven. Pero saben que después de que descubrí mi gran pasión por servir a Dios, fue en un viaje a Nicaragua, la cual me llamó la atención. Yo llevaba ya varios años sirviendo al Señor en la renovación católica y carismática. Y recuerdo que llegué a un pueblito de Nicaragua que se llama Yali, en las montañas. Y me encontré con un sacerdote que me empezó a mostrar los lugares donde él enseñaba, donde él iba. Y en una ocasión me dice, mira, tú ves aquella montaña que está ahí al final. Ahí voy una vez a la semana. Ok, le di, muy bien. Y me dice, tú ves la siguiente montaña que está más lejos. Y le digo, sí. Me dice, ahí voy cada dos a tres semanas. Y ves la tercera. Y le digo, sí. Ahí voy cada vez al mes. Pero me dice, tú ves la última que está al final. Y le digo, sí. Y me dice, a esa voy cada dos, tres meses o seis meses. O a veces cuando no puedo, una vez al año. Y yo dije en mi mente, qué cura más Aragán. No, cómo va a dejar a unas personas sin misa, sin sacramentos, por un año, por meses. Cuando él me dijo, el tiempo que se tardaba en llegar hasta allá, a mí se me partió el corazón. Porque no era porque no quería ir. Era porque el transporte tardaba a los lugares más cortos un día. A los otros de un día para otro. Y había lugares que les tardaba hasta una semana para llegar. Porque no eran accesibles. Y a mí eso me tocó el corazón, ¿no? Porque me di cuenta que no era tanto que él no quería. Sino que había una falta de sacerdotes. Entonces, en ese evento que teníamos, lo acompañé al sacerdote. Teníamos un retiro para el cual estaba ahí. Y siempre al final de los eventos, yo trato de hacer un llamado Para aquellos que están considerando la vida religiosa sacerdotal. Sin embargo, les cuento que yo ya llevaba cinco años En la cual como que Dios me hablaba por un oído Y me salía por el otro. Porque me estaba como invitando a ser sacerdote. Invitando a ser religioso. Y yo le decía, ah, ah, yo quiero seguir jugando fútbol. No, yo quiero casarme. Yo quiero tener mi esposa con mis once hijos. ¿No? Sí, once hijos quería para tener el equipo completo de fútbol. Porque como yo no iba a poder jugar fútbol Por lo menos yo iba a tener el equipo completo de fútbol. Entonces, ese era mi sueño, de verdad. Tener once hijos. Aquí hay un hermano que tiene nueve. Le faltan dos todavía. Ya va a llegar por ahí. Entonces, eso era mi gran sueño. Y cuando yo llego al evento, estaba predicando. Termino la charla y empiezo a hacer una invitación. Dicen estatísticamente que cuando hay un evento Y ahí había como unas 500 personas. De cada diez personas, por lo menos cinco tienen un llamado. Y de esos cinco, por lo menos tres tienen una vocación. ¿Ok? Entonces, yo siempre ando a este llamado. Y es obvio que alguien se va a sentir tocado Y va a pasar enfrente para orar por él Para que considere esta vocación. Siempre aparece uno, dos, tres. Y saben que entre 500 personas, era obvio 10% de 500 personas es ¿cuánto? ¿Los matemáticos? Son 50 personas, ¿no? Entonces, deberían de haber venido Por lo menos De todos esos Mínimo, mínimo 50 personas De las 500 Entonces, yo orando A la gente bien emocionada Cantando, feliz Hago el llamado Y así como ahora Un silencio Y nadie Pasa enfrente Hago el llamado otra vez Con un poquito más de motivación Y nadie Pasa Enfrente La tercera vez Ya me sentía nervioso Y hasta el mismo cura Que estaba al lado conmigo Empezó como a sudar Porque Sabía que yo estaba haciendo Un ridículo inmenso Pero Nadie De los muchachos O la muchacha Usualmente las chicas Aunque sea una Va a pasar por vergüenza Que está pasando La persona El predicador, ¿no? Y nadie Pasaba enfrente Después de la tercera vez Que yo hago el llamado Siento en mi corazón algo Que me dice lo siguiente No seas Hipócrita No seas Hipócrita No puedes pedir Algo Que tú mismo No estás dispuesto A dar Eso me pegó Tan dentro En mi corazón Porque me di cuenta Que yo era Un hipócrita De verdad Estaba llamando A jóvenes A jovencitas Para que siguieran El camino Del Señor Que se subieran A la barca Como religiosos Religiosos O sacerdotes Para ayudar Esa necesidad Pero yo Viendo la necesidad No daba Un paso A mi vocación ¿Saben? Lo que ocurrió Que de vergüenza Yo solo recuerdo Ese día Que me volteé Hacia un crucifijo Como este Que estaba en el lugar Donde el sacerdote Iba a celebrar la misa Y caí de rodillas No sé Si quedé inconsciente O fue un descanso En el espíritu Solo sé Hermanos Que cuando caí Al piso Me desconecté De todo Lo entorno Empecé a llorar De vergüenza De culpa Porque yo estaba Pidiendo algo Que yo mismo No aceptaba Yo estaba pidiendo Algo que yo mismo No quería hacer Y me quedé Llorando Por un momento Y cuando me levanto Pasó Lo más Impresionante Yo inconsciente Desconocido Lo que estaba pasando Me Volteo Hacia mi costado Y veo Como 100 muchachos Me veo Para el otro lado Veo un montón De muchachas Y me quedé Boca abierta Porque me di cuenta Hermanos Y hermanas Que por mis palabras Nadie Se iba A convertir Que nadie Iba A seguir Al Señor Pero por el poder Del Espíritu Santo Y cuando uno Se somete Tu testimonio Si convierte Tu testimonio Si arrastra Porque había Más de 150 Jóvenes Queriendo aceptar Y seguir los preceptos De Dios Para gloria de Dios Lo hermoso De esto Es que De esos muchachos Ya Por lo menos Diez son sacerdotes Y más de 20 Son monjas Religiosas Sirviendo en diferentes Partes del mundo Para gloria De nuestro Señor Que bendición Que hermoso Cuando tu hermano Te decides Que tu familia Y tu Servirán al Señor Vas a pasar Momentos Difíciles Momentos En los cuales Vas a sentir Que no tiene sentido Lo que estas haciendo Que no tiene propósito Pero sabes que Tu perseverancia Tu consistencia Va a dar frutos A tiempo O a destiempo Seguir al Señor No es fácil Requiere De mucha entrega Requiere De mucho sacrificio Quiero que Que me acompañen A hacer un pequeño ejercicio Que Siempre lo veo Muy valioso Para esto Necesito un hombre Fuerte Hombre así fuerte ¿Quién me quiere ayudar? Solo uno ¿No? Usted se ve que fuerte Venga hermano Venga para acá Quiero Mostrarles algo Que es bien importante Para la vida espiritual ¿Cómo te llamas? Galindo Galindo Muy bien Galindo ¿Cómo está tu espalda? Bien relajado Bien relajado Ok Vamos a ver Si queda bien relajado Después de esto Mira Galindo En la palabra de Dios Nosotros reconocemos Algunas cosas Valiosas Y importantes De como Dios Nos enseña Nos instruye Y nos ayuda A salir adelante Sin embargo La palabra de Dios Dice En primera de Pedro Que Dios Resiste Resiste al soberbio Pero da gracias Al humilde ¿Cómo dice? Que Dios Resiste al soberbio Y da gracias Al humilde ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Resiste al soberbio Quiere decir Que cuando uno Como yo Que era un terco Y un hipócrita Estaba resistiendo El llamado de Dios Resistir Es como un hule Cuando te vas Echando para atrás ¿No? Entonces te vas Echando para atrás Dale para atrás Galindo Te vas echando para atrás Y si Dios Está aquí Tú te estás Alejando de Él Pero Dice la palabra Que Dios Da gracias Al humilde ¿Qué quiere decir Da gracias Al humilde? Da gracias Al humilde Quiere decir Cuando tú Te sometes Cuando tú Te entregas Como Josué Como Noé Que aceptaron El llamado a Dios Aunque nadie más Lo quería aceptar Ellos se sometieron Dios Les dio gracias A ellos Que salvó A toda su familia Y en la vida espiritual Hay un momento En el cual uno No quiere Seguir adelante ¿Verdad? Entonces A todos Nos va a pasar Un momento Que Les explico En la vida espiritual Hay tres niveles En la cual uno Va creciendo El primer nivel Espiritual Es Ese encontronazo Que uno tiene con Dios Ese encontronazo En el cual uno Se siente Con las grandes emociones Que siente La burbujita Como cuando uno Se casa O que encuentra La novia Que siente Todas esas cosas Así como una Una cosita Que le sube Y le baja Ay Que le sube Se sientan Como mariposas Tan emocionado Que quiere Uno hasta Tan bobo A veces maneja Dos, tres horas Para ir a ver La novia Y ya cuando se Casa Ni siquiera La basura Quiere sacar Entonces Es interesante Pero El siguiente nivel En la vida espiritual Galindo Es que Uno llega a un punto En el cual uno Empieza a conocer De Dios Que ya no lo sigues Tanto Porque Por esa emoción Sino que lo sigues Porque Te sientes En verdad Convencido La formación Te ha enseñado Pero saben que El mejor nivel Espiritual Para seguir a Dios No es El primero Cuando están Todas esas emociones Ni el segundo Cuando uno está Convencido De todo El mejor momento Para seguir a Dios Es el tercero Y cual es el tercero El tercero es El nivel De misericordia Cuando uno Se percata Que ya no sigues A Dios Por las emociones Que ya no sigues A Dios Porque estás Convencido De que Lo sabes Todo Sino que sigues A Dios Porque Te das cuenta Cuanto Él te ama Y cuando te ha Perdonado Entonces Traje a Galindo Aquí por lo siguiente Galindo Yo quiero que Tú Me hagas un favor Yo te voy a empujar Oíste Está fuerte No permitas Que yo te empuje Oíste No permitas Que yo te mueva Entonces mira para allá Entonces por nada Permitas Que yo te vaya A mover Oíste Está fuerte Ok Entonces En la vida espiritual Uno llega En unos Arranques En las cuales Uno Quiere tirar La La toalla Dice Ya me cansé De ir a misa Ya me cansé De orar No tengo ganas Ni siquiera De abrir la Biblia De agarrar Un rosario Y menos ir a un congreso Un segundo día Eso ya me cansé Es lo mismo No tiene sentido ¿Saben qué hermanos? En la vida espiritual Uno llega a un punto Que se vuelve así Como Galindo Una piedra Que nada lo mueve Que Miren Se vuelve uno Una piedra Pero saben qué Cuando tú Te sometes A Dios Y llegas a ese punto En el cual dice Ya no puedo Ya no quiero Mi vida espiritual No tiene sentido Nada me mueve Dios viene Y te dice Ah Mientras tú seas Humilde Yo resisto Al soberbio Pero doy gracias Al humilde Si tú me buscas Y caminas Y perseveras Aunque tú no quieras El Espíritu Santo Viene Y te dice Ah Tú no quieres Bueno Yo sí quiero Yo sí puedo Y yo sí te voy a mover Porque no son tus fuerzas Si no son las millas Las que mueven Al que no puede Para la gloria de Dios Amén Hermanos Ese es Dios Cuando tú te sometes A Él Gracias Galindo Dios te bendiga No quería Pero casi llegó Ahí está Allá ¿Verdad? Y eso que yo soy Chaparro y débil ¿No? Si hubiera sido Con alguien como Pablo así fuerte Ya Pedro Ya lo hubieran llevado Hasta allá al otro lado Hermanos En la vida espiritual Nosotros vamos a tener Momento en los cuales Vamos a sentir Que ya no podemos Si tú hoy Si tú hoy Te sientes así Pero eres un servidor Que quiere dar el mejor ejemplo A Dios Hoy es el momento En decirle al Señor Empújame Muéveme Muéveme Porque estoy perdiendo El celo El deseo En mi familia Estoy perdiendo El deseo En mi hogar En mi trabajo Incluso Uno llega a momentos Espirituales En los cuales Hasta Quiere perder la vida Y no nos damos cuenta Que seguir a Dios No es fácil Pero ¿Sabe qué? Es Lo más hermoso Que puede llegar a ser Yo Siempre Soñé En un día Llegar A una copa del mundo ¿No? Siendo el salvador Iba a ser difícil Pero Soñaba Llegar a una copa del mundo Y levantar La copa Y por eso Yo me esforzaba Me entrenaba Comía Lo mejor Que yo podía Me sacrifiqué Muchas veces Dejé hasta mi familia Por ese sueño Pero ¿Saben? Si tú decides Seguir a Dios Dios te va a recompensar Con algo aún Más grande Que tú no te imaginas Quizás para el mundo Los sacerdotes Somos aburridos Y ahora No tienen mucho Respeto Para nosotros En muchos lugares En Nicaragua Hasta los están matando Actualmente Tienen un Obispo Encarcelado Injustamente En partes De África A los sacerdotes Los persiguen En la China Uno de nuestros frailes Acaba de regresar Porque no pueden Celebrar misa En público Porque si te declaras Católico Te van a matar Y yo Soñaba Con levantar La copa Del mundo Pero ¿Saben? Hermanos Que cuando tú Sigues a Dios Él no va A cumplir Tus sueños Él los va A sobrepasar Porque Si yo hubiera Sido un jugador Profesional Y hubiera llegado A un mundial Y quizás Hubiera tenido Ese privilegio De levantar La copa Del mundo Hubiera sido Una vez Pero ¿Saben? Como sacerdote Dios no se equivoca Que me cambió De financiero A buscar dinero Para una iglesia Y después me consagró Para ser sacerdote Porque ahora Dios me permite No levantar La copa Del mundo Sino que Domingo a domingo Día a día Levanto una copa Que es la copa De la salvación Donde Cristo Se hace presente Nos da La vida eterna A través de su cuerpo Y de su sangre Y eso No tiene comparación ¿Saben cuál es el milagro Más grande Del mundo? Para muchos El milagro Más grande Es cuando Jesús Sanaba A los leprosos Cuando Jesús Resucitó A Lázaro Cuando Jesús Le puso Lodo en los ojos Al ciego Y le recobró La vista Incluso Cuando dijo Éfeta Al sordo Y pudo Escuchar Quizás Para nosotros El milagro Más grande De Jesús Es cuando Sanó A la hemorroiza O quizás El mejor Milagro De Jesús Es cuando Caminó Sobre las aguas En el mar De Galilea Hermanos Nosotros Como católicos Tenemos un gran Privilegio Porque El milagro Más grande Que tenemos Como católicos Se llama Nada más Y nada menos Que la Santa Eucaristía Porque es El milagro Más grande Porque Es el milagro Que en Juan Capítulo 6 Dice Sus antepasados Comieron El maná En el desierto Pero murieron Pero el que Coma De este pan No morirá Sino que tendrá Vida Y vida En abundancia El milagro Más grande Para nosotros Hermanos Es la Eucaristía Y si nosotros Hemos decidido Como Noem Como Josué Como los nuevos Y grandes Profetas Del Nuevo Testamento De seguir a Dios Es porque En la Eucaristía Está nuestra salvación Y eso es un orgullo De ser católicos Saben Ocurrió algo Bien maravilloso Que Que ocurrió En un pueblo De Garabandal En España En un pueblo De España Que se llama Garabandal Y Con una jovencita Que se llama Conchita Y lo que ocurrió Es lo siguiente Es que Las personas Para creerle De que había habido Una aparición Mariana Una aparición Mariana Le pidieron A la niña Conchita Le dice Dile a la Virgen Si ella se está Apareciendo a ti Que nos dé Una señal Milagrosa En Fátima En Lourdes Nosotros sabemos Que las grandes Apariciones Han tenido Que el sol Se mueve Que la Virgen Aparece Pero en esta Aparición Ocurrió algo Diferente Y lo que ocurrió En Garabandal En este pueblito De España Es lo siguiente Lo que ocurrió Es que el milagro Que pasó Es que Le dijo Conchita Cítalos A esta hora Este día Y cuando vengan Dile que va a pasar Un gran milagro Y todo el mundo Viendo al cielo A ver si el sol Se movía A ver Si la Virgen Aparecía Pero cuando menos Lo esperaban En ellos Lo que ocurrió Fue que Misteriosamente Mientras Conchita Se arrodillaba Y oraba En su lengua Apareció El cuerpo De Cristo Hermanos Hoy en unas horas Nosotros vamos a celebrar El misterio Más hermoso Lo más grande Que tenemos Como católicos El cuerpo El alma La divinidad Que es Sangre Y cuerpo De Cristo Y lo hermoso Es que tú eres Parte de ese milagro Amén Vamos a darle Gracias a Dios Por ser parte Del cuerpo De Cristo Si usted desea Como suele decir Mi familia y yo Serviremos al Señor Si usted hoy Nuevamente Quiere hacer el ridículo Como Noé De hablar De las grandezas Y entrar La barca Del Señor Póngase de pie Y vamos A entrar En este momento De oración Y a pedirle A Dios Que nos llene De su infinita Misericordia Que nos dé El empujón Espiritual Espiritual Que tanto necesitamos Para hacer Su voluntad Si tú eres Uno De los hermanos Que está acá Que ya no quiere Seguir adelante En las cosas Del Señor Dile al Señor Necesito de ti Como nunca antes Si tú eres Uno Que está teniendo Problemas En tu familia En tu hogar En el ministerio Dile al Señor Dame el empujón Que necesito Para hacer Tu voluntad Servir a Dios No es nada Fácil Requiere Mucha Valentía Dios quiere Hombres Y mujeres Valientes Que quieran Arrebatar El reino De Dios Y nosotros Hermanos Venimos De diferentes Países De diferentes Niveles Educativos Con diferentes Conocimientos Pero saben Que Cuando estamos En la presencia De Dios Todos somos Iguales A Dios No le importa Lo que tienes En la cuenta Bancaria A Dios No le importa La casa Que tienes Lo que le importa Es Tu deseo De amarlo De servirlo De honrarle De caminar Junto a él Y decirle Que a tiempo Y a destiempo Vas a hacer Su voluntad Que no te vas A rendir Ante los Ídolos Del mundo Sino que Tú y tu Familia Servirán Al Señor Que van a Entrar a la Barca Y van a Experimentar Las gracias Que el mundo No te puede Dar Que te vas A alimentar Del pan vivo Bajado del cielo Y vas a Experimentar Gracias Que no tienen Comparación Quienes dicen Amén Quienes dicen Aleluya Quienes le dan Gloria a Dios Con un aplauso Ese es Nuestro Dios Dios quiere Verdadero Hombres Y mujeres Que caminen En sus Preceptos Y Dios Quiere levantar Una iglesia Nueva Una iglesia Santa En la cual Creamos En uno Al otro Que podemos Salir adelante Abre tus Alas Que son Tus brazos Ábreselos A Dios Y deja Que así Como esa Paloma Volaba Sobre las Aguas Torrenciales Que tú Tomes Un nuevo Vuelo Deja Que tus Ojos Se cierren Y se Enfoque Solamente En el Cristo Vivo Y Resucitado Y toma Esa Rama De olivo En tu Boca Y date Cuenta Que eres Una rama Viva Que tiene Propósito Y que va A alimentar A tu Familia De todos Con quienes Comparte Y empieza A decirle Gracias Señor Por mi Familia Gracias Señor Por mi Hogar Gracias Por mi Trabajo Gracias Señor Por tantas Bendiciones Que me das Día a Día Gracias Señor Por cuidarme Por amarme Y empujarme Cuando ya no Puedo Te bendigo Y te alabo Díganle Te bendigo Y te alabo Señor Santo Tú eres Bendito Tú eres Dios De Gloria Y Maestad